A veces nos quedamos cortos, Jorge, porque la oposición hoy estaba votando en contra de los créditos adicionales para la misión Jóvenes del Barrio, por ejemplo. Inventa de argumentos para votar en contra. Yo acabo de aprobar una millonada. Ayer estuve todo el día estudiando y trabajando con el ministro Marcos Torres, consiguiendo los recursos donde no hay, pariendo, pues, en la correcta administración. Y consiguiendo recursos para las pensiones, para llegar a la meta de las 300.000 pensiones. El modelo social, si no fuera por este modelo social, estaríamos entrando otra vez en la fase que dejamos en el 89, 90 por atrás. Pero, ¿en qué estamos fallando en lo económico? Para acelerar la transición hacia el nuevo modelo económico productivo, hacia el socialismo productivo. ¿Qué más falta por hacer? Hay un poco de cosas que faltan por hacer. ¿Cuáles son? ¿Cuándo las vamos a hacer? Sin lugar a dudas necesitamos despejar la incógnita electoral. Es vital despejarla. Y hay que llevarle esa verdad al pueblo. Ayúdenos a despejar la incógnita electoral y a obtener una buena victoria para que ustedes vean el milagro económico que vamos a lograr junto al pueblo, activando todas las fuerzas productivas del país. Haciendo un milagro económico que es lo que necesita Venezuela. Pero yo les dejo eso, que acaba de traer y lenia. Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo, tiene la principal responsabilidad de coordinación del gobierno. Y todos, pues, los vicepresidentes del gobierno, el comando de campaña. ¿En qué estamos fallando en ese aspecto? Muchos otros fallamos por falta de respuesta en algunas cosas. Bueno, vamos buscando respuestas en lo social, en lo cultural, en lo político. En lo político, no hay cosas que no se hagan en lo político, ¿verdad? En lo político, en las calles, movilizando, construyendo movimiento popular, movimientos sociales.